bueno bienvenidos vamos con el avance del capítulo 56 y bueno ya primero que todo tenemos definido quién va a ser la capitana como ya los había dicho de gama que es guajira no estuvieron hablando hay un poquito cuando le estaban haciendo las trenzas allá guajira bueno en fin después de la prueba que ganaron y les preguntó o no les habían preguntado que quién era la capitana al fin si la flaca y guajira y bueno se decidieron ya por guajira entonces esto apunta o bueno los rumores también aquí bueno pues gama bajaría la bandera no y bueno recordemos que sigue el voz azul en el cual pues va a haber desafío de sentencia premio y castigo algo muy importante este desafío último desafío no obviamente por el castigo y obviamente por la última sentencia tenemos tres de alfa faltaría la otra de valeria siempre y cuando gane pues de gama o eta porque yo creo que si gana beta iría también para sentenciar las 4 de alfa no debilitarlos antes de pues bueno de la siguiente función del desafío de capitanas y bueno barico que no se dijo importante andrea serna bueno que después de esto como digo desafío de capitanas una presente que después del desafío a muerte viene el desafío de capitanas en el susto y corte yo no me imaginé que iba a hacer eso jamás bueno como lo decían se avecina esta semana sí señores el desafío de capitanas y sería el día viernes no mañana miércoles o bueno miércoles sería de el último la última sentencia última prueba en el voz azul el jueves ya sería el desafío a muerte y viernes será el fin de semana para rematar del desafío de capitanas muy bueno muy buenísimo por lo que se viene sin fuentes juli y guajira y bueno hay un poquito de lo que se refería a julie que alcanzamos a escuchar o en alcance a escuchar es que dice que no se lo esperaba algo así creo bueno antes de la prueba andrea habla un poquito con ellos y yo creo que hace referencia es al castigo no no creo que tenga nada que ver con el desafío de capitanas no lo que les dice es como el nuevo castigo que siempre meten ahí pero recordemos que antes de eso pues tienen que girar la ruleta